Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Colesterol malo y científicos deshonestos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir con ustedes hoy algo que estuve investigando que me dejó así como consternado y es que hay compañías farmacéuticas que hacen lo que sea para publicar estudios fraudulentos comprando a los científicos, a los que nosotros confiamos que nos den en los estudios clínicos que las cosas son la verdad, los compran para poder publicar algo que les convenga a ellos para vender algún medicamento. Recientemente la compañía Amgen, es una farmacéutica muy reconocida por su tema de anticuerpos y demás, pues quería desarrollar un medicamento para reducir el colesterol malo, colesterol que llaman malo que es el LDL ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjese. Cada año que pasa mientras sigo trabajando con cientos de miles de personas que ven MetabolismoTV, que me escriben, le agradezco mucho que me escriban, pues me voy enterando, mientras más profundizo, más me horrorizo de toda la mentira con la que todos vivimos alrededor y de cuánto esfuerzo hace la farmacéutica para mantenerlos a todos ignorantes, a todos enfermos con síntomas necesitando medicamentos con tal de ellos lucrarse. En este caso en específico hay un estudio que se acaba de publicar hace poco, el estudio lo publica interesantemente, fueron científicos de una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, la universidad de Harvard y este estudio tiene un grupo impresionante de científicos. En este estudio, el estudio se llama así Evolucumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease, para que entiendan un poquito. Evolucumab es el nombre científico de un medicamento nuevo que se llama Repatha, Repatha, es un medicamento que quería lanzar la compañía Amgen, el medicamento funciona para reducir el llamado colesterol malo, que por cierto ya se descubrió que no es tan malo nada. O sea si ve otro episodio de MetabolismoTV va a ver que estoy explicando que ya se descubrió que el supuesto colesterol malo no es tan malo nada. De hecho el colesterol malo es el que llaman LDL, le pusieron ese nombre LDL ¿no? Luego se descubrió que ese LDL está compuesto de distintos tipos de colesteroles pequeños ¿no? Y depende, ahora hay unos análisis que rompe el LDL en distintos tipos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 ¿no? Resulta que los más pequeñitos de todos, el bien pequeñito, ese es el que puede hacer daño, el otro que ya es una partícula más grande, no hace daño. O sea que ya hoy en día se ha podido saber más de la verdad, del miedo que nos metieron a nosotros con el colesterol. Pero este medicamento que se llama Repasa lo pone la compañía Amgen y para probar que era útil pues contrata un grupo distinguido de científicos de Harvard. Pues uno se imagina, la Universidad de Harvard pues tiene que tener un nivel de integridad, un nivel de certeza, un nivel de ciencia pura, de forma que cuando se publica eso, pues los doctores, las personas que lo vayan a ver digan esto es la verdad. Básicamente lo que está tratando de probar este estudio es que está tratando de volver a poner de nuevo adentro la idea falsa de que reducir el colesterol reduce el riesgo cardiovascular. De hecho en un artículo muy importante que se publicó en la revista Lancet en el 2014, la revista inglesa Lancet, pues ya se llego a la conclusión sin posibilidad de equivocación de que reducir el colesterol este malo LDL, solamente puede reducir modestamente la posibilidad de un ataque cardiovascular, pero modestamente, cuando yo le ponen modestamente es porque en verdad es tan poquito que no vale la pena ni medicarlo ni hablar de eso ¿no?, pero ¿Qué pasa?, Amgen tiene la idea de que quiere un medicamento y por lo tanto tiene que volver a crear el miedo con el colesterol. En este estudio, lo que encuentra este estudio, si usted va a internet y busca Evolucumab o busca este medicamento repasa, va a ver que reclaman, que reduce dramáticamente, significativamente los ataques cardiovasculares, los ataques al corazón. No hay cosas más lejos de la verdad que eso. De hecho cuando uno mira bien el estudio y lee este estudio, si usted lee inglés sería buenísimo, cuando lo lee ve que todos los doctores que están ahí, el doctor Sabatín, Amgen estaba recibiendo subsidio de Amgen. Subsidio de Amgen quiere decir que le están pagando para que haga el estudio. El doctor Robert Giuliano recibiendo subsidio de Amgen, el doctor Kik recibiendo subsidio de Amgen, el doctor Honarpoor pues ese no recibe subsidio porque ese es empleado de Amgen y estaba participando en el estudio, está listado en el estudio como uno de los autores. El doctor Wiviot, subsidio de Amgen, el doctor Murphy, subsidio de Amgen, el doctor Kudder, subsidio de Amgen, el doctor Juan, subsidio de Amgen, el doctor Liu, subsidio de Amgen, el doctor Wasserman, subsidio de Amgen, el doctor Pedersen… ¡Señores! No había ni un solo autor en ese documento científico que no estuviera recibiendo subsidio de Amgen. Es una pena que esto esté pasando con la Universidad de Harvard, pero yo les digo esto a ustedes, se los comunico a ustedes amigos de MetabolismoTV, porque cuando su doctor le recomienda a usted medicamentos, sepa que muchas veces está siendo afectado, influenciado indebidamente por organizaciones prestigiosas como Harvard que básicamente han vendido sus principios y entonces le venden la idea a las personas de que realmente ese medicamento puede reducir el riesgo cardiovascular. No hay tal cosa como eso. Se sabe que el riesgo cardiovascular, los problemas del corazón, la forma más efectiva de reducir eso es bajar la inflamación. Si usted baja la inflamación, por ejemplo hay pruebas de laboratorio que se hace de proteína, la proteína reactiva C, es una prueba que usted mismo se puede mandar hacer con su médico. Si esa proteína reactiva C que indica niveles de inflamación está alta, usted está en alto riesgo de ataques al corazón. Eso sí tiene un índice correcto de predecir ataques al corazón, pero mirar el colesterol o tratar de vendernos las estatinas o todo este tipo de cosas para evitar ataques al corazón, señores es una estúpida mentira y solamente se lo creen las personas que no hayan profundizado en este tema y hayan visto que pues tenemos científicos deshonestos. Es una pena pero yo se los traigo a ustedes para que se protejan, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.